cómo están mis queridos amigos de Welty Realty como siempre tu broker local en toda la Florida central Rodolfo Renwick hoy es viernes 14 de octubre del 2022 y yo estoy aquí para que haga realidad el sueño americano y me encuentro en Kissimmee en una comunidad que ofrece unos townhouse fantásticos de tres habitaciones y de dos baños y medio y que quiero que tú los veas lo mejor de estos townhouses es que todos los gastos de cierre prácticamente van incluidos por el builder son townhouses quiero mostrarte para que tú los veas en la cámara que tienen garaje para dos vehículos completamente techados aquí estamos entrando en la unidad es una super unidad amplia recuerda que estamos haciendo un vídeo de recorrido como que si tú estuvieses aquí conmigo caminando recordándole a todas las personas que muchas de las personas quienes nos siguen en las cuentas están en otros estados están en New Jersey en Nueva York en California en Michigan y son personas que quieren ver las casas por eso que los vídeos duran un poquito más del tiempo pero yo lo que quiero es que usted disfrute como que si usted estuviese aquí conmigo caminando la propiedad viendo cada rincón cada espacio sobre todo el área de la cocina porque es muy importante para las dueñas de la casa estamos viendo la primera habitación bellamente decorada aquí tienen el baño para esa habitación fíjense lo bueno de esta habitación con el baño que es un jack and yield que va a comunicar con la otra habitación que tiene su propio lavamanos observen está el camino que me condujo a la siguiente habitación cruzamos por aquí y están completamente comunicadas vamos a salir entonces por esta habitación que ya vimos seguimos por acá y entramos entonces a la habitación máster amplísima por demás quiero que usted la vea conmigo desde esta esquina una cama king con muebles con escritorio y sobra espacio vamos a entrar rápidamente al baño lo vemos por aquí doble zinc venimos por acá esta ducha super nice no bella clean limpiecita un townhouse en kisimi cerquita de los parques de disney en una súper comunidad en una comunidad que tiene muchísimas ventajas y que yo sé que usted va a querer comprar si usted quiere hacer relato americano llámenos a vuelta y realty al 407 624 8019 estamos en kisimi cerquitica de los parques y son townhouses que comienzan en los 370 mil dólares para tres habitaciones y dos baños y medio quiere más información llámeme a vuelta y realty 407 624 8019